Vamos a Mar del Plata, pero para ver los precios. Una sola persona, ¿cuánto gasta, por ejemplo, por día? ¿En comida, alojamiento, algún gustito, que seguramente no será tan oneroso? A ver. Comenzó con todo la temporada de verano. Y Mar del Plata, como siempre, es una de las vedettes de esta época del año. Aunque la ocupación hotelera para las primeras semanas, esta vez, es apenas del 77.9%. Y mucho tiene que ver el costo de vida. Es que el gasto diario por persona, sea niño o adulto, es de 12.000 pesos. Esto incluye pasajes en micro semicama, un alojamiento de tres estrellas con desayuno incluido, gastronomía gasolera y consumo cotidiano como algún almuerzo sencillo en la playa o unos churros para el mate. Al mismo tiempo, esos 12.000 pesos equivalen a una cena de una familia de cuatro personas en un restaurante promedio de la ciudad. Este indicador, claro, es prematuro, dado que con el avanzar de la temporada, los precios cambian para acomodarse a la demanda del turismo. Gracias por ver el video.